Nos fregamos, mi señorita. ¿Sí? Tiene que uno estar... calcadito el pico. Y si no, la mamá le hace pago, pago en la cola. Fíjese cómo es la vida cochina. Ay, 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 pero es que tiene hambre o está mojada. No es que me... La pecueca. Esta vieja loca, ¿no? Cómo la molesta. ¿Cierto, mamita? ¿Qué, tú? Calcadito el pico. Para que no peguen cola, ¿no? Ay, esa patica tan fea. Ay. 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 La mamá, la mamá ponte a los abuelitos a que los cuide. Tiene hambre. Ay. Ay. Ay.